Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo a guardar en el pecho de mí Según quién Según quién Que yo estoy tranquilo en México Pa' esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Aquí en el barrio Todos le topamos Once veinticinco Así nos apodamos Vamos a fijarnos Uno de María Pa' que no es caliente Ninguno se unfría No quieran metérselos Tenemos en la mira Ya andamos bien firmes Con toda la chica Siempre ven alertas Pa' lo que se ofrezca Estamos laborando Pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo Para relajarnos Somos nueva escuela Y no nos rajamos Varios atentados Nos han sucedido Pero nos la pelaron Y aquí seguimos Y pura balanza Once veinticinco Andando en la movida Moviendo los gramos Que esto sigue y siga Nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje Con puro veneno Cabrones no se pasen A nuestro terreno Once veinticinco La hora perfecta Despelucando La mota de receta Criaturas extrañas Así nos apodamos En la colonia Blato Siempre respetado Una vagancia Hele Hele A mir Austral